Que hoy estoy aquí ante ustedes, para que ustedes vean en Puerto Ricanos por Puerto Rico y en Rogelio Figueroa, un servidor para permitirle a ustedes alcanzar esas más altas aspiraciones del pueblo de Puerto Rico. Lo hemos demostrado que hemos sido consistentes, lo hemos demostrado que somos capaces de enfrentarnos a las fuerzas más entorpecedoras del desarrollo y de los cambios en Puerto Rico. Ahora va a requerir de nosotros que tomemos un paso en esa dirección, que nos atrevamos a enfrentarnos a lo que sabemos que es inevitable, que nos está deteniendo en nuestro progreso y que nos atrevamos a decir, yo soy un industrial por Puerto Rico, yo soy un industrial por la unidad, yo soy un industrial por la oportunidad y yo soy un industrial por la autosuficiencia de nuestra tierra. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pedro Wainton, presidente de la Asunción Industrial de Puerto Rico. La ley 154 ha resultado una pérdida de credibilidad y confianza de los inversionistas foráneos en la certeza del programa de desarrollo económico de Puerto Rico. A pesar de los esfuerzos de la administración gubernamental en entablar acuerdos con las casas matrices de la compañía, los gerentes locales enfrentan dificultades en atraer expansiones y nuevos productos a la isla ante la nueva competencia en sus demás afiliadas, surgida como consecuencia de dicha ley. ¿Qué medida específica propone usted para revertir esta realidad, recobrarnos la confianza perdida y reposicionar a Puerto Rico como destino ideal para inversión industrial? Sí, la ley 154 es la ley sorpresa. Ese es el impuesto sorpresa, ¿verdad? De la noche a la mañana le imponen a la industria un impuesto sorpresa. ¿Por qué? Porque los que nos gobiernan no han sabido administrar los recaudos y los impuestos que todos pagamos. Y como han seguido consistentemente aumentándose los sueldos de un pequeño grupo, e hinchando ese grupo con personas que se ganan 100, 150 mil, 200 mil pesos al año, pero que dan servicios que muchas veces no alcanzan 10 mil dólares en servicios, el gobierno ha inflado sus gastos. Pero no es con los salarios de los que votó. Los infló en los contratos de 150 pesos la hora, de 200 pesos la hora, que muchos de los que están aquí saben que están chupándose el dinero de los servicios del pueblo, que no permiten que llegue la educación a los jóvenes, que no permiten que lleguen los servicios de salud, porque hay una masa de intermediarios que se han ubicado en el gobierno a vivir privilegiadamente del gobierno y no a servirle al pueblo. Y por eso es que se han puesto los vivos, y por eso es que se han puesto los impuestos dobles en las viviendas, y por eso es que se están alquilando las carreteras a 40 años, como un préstamo garantizado por los peajes, por eso es que estamos nosotros donde estamos. Y el Puerto Rico se está despoblando porque el gobierno está gastando mucho y sirviendo poco. Nosotros, los puertorriqueños, tenemos que entender que no podemos seguir poniéndole contribuciones a las empresas productivas. Nosotros, esa ley, hay que dejar que se vayan de fase, y toda iniciativa nueva de productos nuevos, que no sean iguales a los existentes, no le aplique esa ley. Dos, que se vuelve a incentivar el desarrollo de la industria de servicios local. Yo viví la experiencia de crear una empresa de servicios local de validaciones y servicios a las farmacéuticas. Llegamos a facturar 4 millones de dólares al año, haciendo procedimientos, haciendo adiestramiento, entrenando gente en tecnología, y los políticos, que lo que piensan es en ello, y su cosa política para mantenerse en el poder, destruyó esa y cientos de otras empresas dedicadas al servicio de farmacéutica en Puerto Rico. Y es hora que nosotros volvamos a darle los incentivos para que esa industria pueda estar. Energía. Hemos perdido 4 años. Hace 4 años me paré aquí entre ustedes. Y les dije, vamos a caminar el camino de la autosuficiencia energética. Aquí hay personas que han dedicado miles de dólares, miles de horas, luchando contra los que vienen aquí ahorita a pedirle el voto a ustedes, rojos y azules, ambos, miles de dinero, grupos profesionales del mejor calibre. Tiempo perdido muchas veces. Energía gastada muchas veces. Se han logrado cosas. Pero ustedes creen que con un gobierno distinto no hubiéramos logrado mucho más. Ustedes no creen que tendríamos, muchas de estas industrias tendrían sistemas fotovoltaicos integrados. Ustedes no creen que tendríamos el transbordo ya a los mismos precios de Estados Unidos en Puerto Rico para que ustedes puedan comprar energía remota producida en otros extremos de Puerto Rico. Pero ¿y por qué no ha ocurrido? Porque los que están gobernando hoy y que van a venir ahorita aquí a pararse frente a ustedes, le han estado mintiendo. Le han estado haciéndole perder el tiempo a ustedes. Le han estado haciendo que ustedes son recursos maravillosos que ustedes han dedicado su vida a dárselo a este pueblo, terminen muchas veces en nada. Así que yo les voy a decir lo siguiente. Si queremos perder cuatro años más, voten por esos que vienen ahorita. Si ustedes quieren que esto sea autosuficiente de energía, aquí hay una persona comprometida con lograrlo inmediatamente. Le toca el turno ahora a Gualesca. Buenos días, Rubio. Las empresas manufactureras contribuyen en un 44% al Producto Interno Bruto. Además de esta significativa contribución, las mismas aportan cerca de 2 billones de dólares en contribuciones pagadas al gobierno de Puerto Rico. Eso representa más de un 20% del presupuesto del gobierno central. Estas contribuciones ayudan a pagar el costo del sistema de educación pública, los servicios de salud y protección policíaca a la ciudadanía, entre otros. En la medida que crezca la actividad manufacturera, todos sabemos que nuestra economía generará más empleo de valor. Empleo que por su calidad impactan de manera positiva todos los sectores de nuestra sociedad. Ahora la pregunto. ¿Qué compromiso puedo tener de usted, como candidato a la gobernación y como presidente de su partido, que de yo salir electa en la tarde de hoy, como presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, se reúna conmigo y mi equipo de trabajo antes del primero de julio para discutir nuestras tácticas estratégicas con el objetivo de adoptar las mismas en su plataforma de gobierno para lograr una aceleración en desarrollo económico y la competitividad de Puerto Rico, de comprometerse a defender los acuerdos logrados, esté en mayoría o en minoría, además de reunirse personalmente con nuestro equipo de trabajo para darle seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos? No depende de mí, depende de ustedes. Ustedes saben dónde está el problema. Ustedes saben quién es el que ha interrumpido el desarrollo industrial de Puerto Rico, quién ha politizado la industria manufacturera y lo que ha pensado es una agenda política muchas veces sin ni siquiera fundamento político real para oponerse a las excepciones contributivas de la industria de Puerto Rico, para implementar contribuciones sorpresivas y mirar el beneficio propio de los que viven del gobierno, no de los que sirven en el gobierno, de los que viven del gobierno como la base de la operación gubernamental en Puerto Rico. Mi compromiso no puede ser más obvio. Yo me he reunido, por cierto, anteriormente con su oficina promoviendo la climatización de casas en Puerto Rico, donde Danosa, un productor de selladores y elementos para techos en Puerto Rico, hubiera tenido un papel fundamental en crear los materiales para climatizar las casi dos millones de techos que existen en Puerto Rico, que hoy nos convierten en uno de los países mayores consumidores de energía cuando somos un país tropical donde mayormente el clima es fresco y templado. ¿Qué pasó con esa iniciativa? El gobierno no la permitió. Por cierto, los fondos federales de climatización, en lugar de utilizarlos para establecer toda una nueva era en climatizar, cientos de miles de casas, los gastaron unos 30 millones de dólares en unos calentadores, en par de miles de casas, y ahí quedó todo. ¿Por qué no se reunió con Danosa? Y ayudó a desarrollar una tecnología. ¿Por qué no se reunió con Universal Solar para diseñar unos calentadores de solares producidos en Puerto Rico que fueron un modelo estándar, estéticamente atractivo, para lograr que ese modelo estándar se pusiera en miles de techos en Puerto Rico? ¿Por qué no hicieron? ¿Por qué no hicieron lo que hizo José Rossi y Agreco Construction, que fue un puntal de enlace en demostrar que las industrias en Puerto Rico pueden producir gran parte de su energía con energía fotovoltaica si se aprovechan los fondos tanto locales como federales? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Ustedes han preguntado por qué? Se han olvidado del pueblo, se han olvidado de los industriales. Yo he estado ahí. Yo he estado en esa iniciativa de alimentación de vivienda, energía fotovoltaica, transporte eléctrico, puente a vieques. Toda esa iniciativa, autosuficiencia en alimentos, me irán a producir miles y miles de toneladas de fertilizantes orgánicos con los desechos de comida que se producen en Puerto Rico y que hoy contaminan en los vertederos. He estado ahí con ustedes, he estado ahí con ustedes promoviendo el desarrollo de una autosuficiencia de energía en Puerto Rico que llegue al pueblo. No hay cuatro compañías externas que vienen a minar el viento y el sol de Puerto Rico y los chavos se van para afuera igual que si estuviéramos importando petróleo, gas o carbón. Obviamente los gobiernos que estamos teniendo nos están entreteniendo, nos están engañando y no están sirviéndole ni al pueblo, ni a los industriales, ni a los comerciantes de Puerto Rico. Se están sirviendo ellos mismos. Y ya es hora de cambiar eso. Y tenemos el poder para hacerlo democráticamente. Excelente, le toca el turno ahora a José. Muy bien, Roberto, yo diría que además de autosuficiencia necesitamos competitividad para volver a recuperar confianza y ayudar a todos a promover que venga inversión. ¡Gracias!